Buenos días, bueno ya tenía rato que me desperté, pero no me quiero parar porque le di de comer a Víctor Pero bueno amigas, este, hoy es jueves 31 de marzo o 30, creo que es 31, pero hoy es jueves, ok Y les voy a enseñar lo que voy a comer todo en todo este día, y luego pues nos vemos el sábado, ok Acuérdense que yo estoy comiendo dos días lo mismo, ok Y pues a veces si me sobra, pues hasta el tercer día me lo como, ok Y pues nada chicas, nos vemos el sábado, con lo que voy a comer, porque pues es viernes y sábado, ok Porque no quiero hacer muy largos estos videos, porque no quiero estar aquí batallando con los videos Y pues nada, ahorita les voy a enseñar lo que voy a comer, ok Voy a desayunar, ok Son tres huevos Y solamente le quité la yema a un huevo, ok Y pues un vaso de agua, aprovecho Bueno amigas, miren me voy a hacer un sándwich de atún Y pues nada, con mi agua, y es todo Bueno venimos a comer, amigas, miren Pollo con honguitos, pues una salsita y vegetales Yummy Yummy, aprovecho Bueno, miren iba a comer estas, pero yo hice el otro día Pero tienen un montón de sal, ay no, tuve que enfogarlas, ya enfoague poquitas Porque tienen un chingo de sal Voy a enfagar otra poquita más, porque miren Ahora si chicas, miren Tapatío Vamos a ponerle un poquito, un muchito, un muchito, un muchito Ya llegamos ¿Quieres agua? Agüita ¡Guau! Tenemos Jim aquí ¡Guau! 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 El Vitor chocó con la puerta de vidrio ¡Ay, qué bebé! Se espanto Jonathan ya es seco, estoy ahí Ya está bien a gusto ahí Él siempre se pone bien cómodo Daddy forgot un accident Estamos listos, aquí todos A Lego van Miren, qué bonito Ya estamos listos Jonathan ya tiene su silla de ruedas Vámonos 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 mi amor Kevin agarra la carrera ¡Jonathan! ¡Jonathan! ¡Kevin! 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 ¡Alguien! ¡Vámonos milion! ¡Oh, Dios mío! ¡Vámonos milion! Miren, chicas, lo que estoy comiendo Miren lo que comieron ellos ¡Mi yo! Kevin ¡Miren lo que me puso Kevin aquí! Kevin me están poniendo tentación Miren, ensaladita Por lo bueno es que ahorita todavía no tengo hambre Eso me está ayudando Que me tomé Ya van dos botellas de agua que me tomo Miren allá hay una Es la segunda que me he tomado Así que yo creo que por eso No tengo mucha hambre ahorita Así que voy bien A ver cómo me va el rato Hi, 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 hi Hi, hi 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 guys Hello Chris Buen time Hi 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 Jonathan Jonathan Deja de estar Oh Yeah Wow Kevin la metió a la primera Here Go Jonathan One Ok Go Jonathan No corras No corras No corras Yeah He 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 Ok One Jonathan Help me Help me Help me Help me You ready to go down Hey Sofiana Bye 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 No worries though guys He's been hanging there for 17 years straight I don't think he'll Lego anytime soon I got it Lego I got it Lego I have a lot more jokes for you guys Do you want to hear some more jokes? No Ok, están listos para salvar Supimos Apaguen el fuego Apagalo Jonathan Abre Good job Yeah Vámonos 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 Kevin Córrele El albergue ¿Vámonos? ¡Oye, mamá! ¡Móndame! ¡Más joven! ¡Más joven! ¡Vámonos! ¡Más joven! ¡Más joven! ¡Más joven! ¡Más joven! ¡Más joven! algo ahí está la alberca amigas ahorita nos vamos a meter provecho amigas feliz fin de semana que ven jonathan no es un perrito está calientita no no te vayas más por allá yonatan por favor yo no